Inicio y encumplimiento del primer curso del orden del día, solicito al profesor Carlos Gutiérrez Rodríguez que apoye y nombre lista de asistencia. Sí, gracias Presidenta. Y como lo indica, me voy a permitir nombrar a los asistentes. Sergio Armando Chávez Dávalos, Presidente Municipal y Presidente de la Comunidad. Es una presentación. Maestro Arquitecto Carlos Romero Sánchez, Procurador de Desarrollo Urbano. Síndico Municipal Nicolás Maestro Landero, Regidor. Síndico Municipal Nicolás Maestro Landero, Regidor José Amado Rodríguez Garza, Regidora Ana Priscila González García, Regidor Edgardo Osvaldo Bañales Orozco, Regidora Rocío Acosta Cervantes, Regidor Manuel Ángela Martínez, Maestra Celia Isabel Gaona Ruiz de León, Presente, Superpresidente, Secretaria General. Licenciado César Gerardo Esquibes Gatuño, Director de Catástrofe. Presente. En consecuencia, se declara la existencia del Código Inlegal Informalmente, abierta la presidencia ordinaria de la Comisión Municipal de Reconocerción, solicitando nuevamente al Profesor Carlos Gutiérrez de Sorríguez que apoye su derecho a la orden del día. Adelante, señor presidente. Para antes, esta comisión, señor presidente, es declarar que existe el Código Inlegal. Sí. Vamos a hacerse declararlo. Y, señor y par antes de la aprobación, se somete a aprobación a la orden del día, se somete a su consideración la modificación al orden del día para que se sujeta a lo establecido por el artículo 16 del reglamento. Por ahí, si tiene una bien, le circulamos un orden del día propuesto por la sindicatura sujeto a los puntos como lo establece el reglamento. En su artículo 16, todo se queda sujeto a ese orden del día que está circulando, nada más le damos el orden conforme lo establece el hecho artículo. Todo queda igual, nada más queda incrustado en los puntos que establece el dicho artículo. Si gusta que haga un receso de 15 minutos para que lo leen y lo analicen, está sujeto, insisto, a la norma que enrique las sesiones de la común, que fue el artículo 16 del reglamento. Bien, se somete a su consideración si es de aprobarse el cambio del orden del día. Si quieren analizarlo, detectamos un receso de 5 minutos para que lo puedan analizar y lo tomamos. Nada más, ya fuera de sesión... Nuevamente, la orden del día se somete a consideración entonces la orden del día propuesta con las observaciones que hace el síndico. Por esta ocasión, por esta ocasión, se continuó con la orden del día ya establecida y propuesta y el insisto se cambiará aquí como la parte del reglamento. Se pone a consideración. ¿Cuál es la orden del día ya propuesta con anterioridad? ¿Se pone a consideración la orden del día propuesta con anterioridad? ¿Se pone a consideración la orden del día? Continúe con la orden del día. Inciso A. El Ocotillo. Inciso B. Loma Pachinán sin número. Inciso C. Prendeo de los Zapotes a la Meda de Sanacitán. Inciso D. Acolnahuatl, 78, Ciudad Atlán. Inciso E. Privada Hidalgo, 132, Cabecera Municipal. Inciso F. Charco 2. Inciso G. Hombres y Luces y Donaltecas. Inciso H. Jericó. Número 5. Presentación de los cruces de los elementos técnicos económicos. Número 6. Inciso A. Planta por la Luchadora. Número 3. San Gaspar. Inciso B. Anesagasi, 360, A, Cabecera Municipal. Inciso C. La Gigantera 2. Inciso D. El Rincón. Número 6. Presentación de convenios de obras faltantes de los siguientes fraccionamientos. Álvaro Obregón, 83. Inciso A. Inciso B. Sin nombre, Puente Grande. Inciso C. La Tuna. Inciso D. Mirador Acueducto. Inciso E. Parcela 3. Z1P2. P1, diagonal 5. De elegido de Coyula. Inciso F. Parcela 200. Z1P4, diagonal 5. De elegido de Coyula. Inciso G. Parcela 212. Z1P4, diagonal 5. De elegido de Coyula. Inciso H. El Paredón. Número 7. Presentación de dictámenes y procedencia de Prodeur. Inciso A. Álvaro Obregón, número 83. Inciso B. El Paredón. Inciso C. Privada 5 de Mayo. Número 8. Presentación de dos escritos de Ciudadanos, los cuales solicitan modificar el nombre del propietario en el título de la propiedad por el fallecimiento del titular y del cónyuge. Número 9. Presentación de escritos de una denuncia de fraude de dos lotes en el funcionamiento de Rincónada 2. Número 10. Presentación del listado de solicitudes de estripulación. Número 11. Presentación del listado de dictamen de la acreditación de propiedad. Número 12. Información sobre el prédito urbano El Arenal, sobre la procedencia para la solicitud de declaratoria formal de regularización del pleno del dictamiento. Número 13. Información sobre el estatus de funcionamiento que tiene en el turno a la segunda sección. Número 14. Asuntos varios. Número 15. En clausura señalamiento de la próxima sección. Quita. No hay. No puedo meter la mano. Se somete a su consideración el orden del día y la situación económica de las preguntas y es procedente. Aprobable. La atención es el síndrome. Continúe con la orden del día. Le informo, presidente, que es aprobado por mayoría de los integrantes de la comun, y continuando con el orden del día, pasamos al punto 3. Referente al tercer punto, se refiere a la lectura y en su caso aprobación del acta de la segunda sesión de la comun, tonalá, 2021-2024, del 19 de mayo del 2022. Sesón. Garantes, regidora. Sí. Se somete a la votación. Quiero razonar mi voto en este sentido, en virtud de que la mesa de trabajo, en fechas pasadas, en este lugar, se lo circuló en orden del día, en el cual, señalo que hay un error, toda vez que solicité en su momento, se modificara en ese momento el orden del día, el cual fue aprobado, y se modificó el hecho orden del día, y se lo circula el acta como si hubiera sido aprobado, convicialmente nos lo había presentado el secretario técnico de esta comisión, y para eso, quiero dar lectura a un escrito, que dice, en la parte de la sesenta, que fue enterada, la comisión y el orden del día por el secretario técnico, ese erróneo, toda vez que en dicho punto, un servidor se opuso al orden y solicitó que fuera cambiado, con los argumentos de derecho que pervé el reglamento para la regularización y titulación de predios urbanos del municipio de Tonalá, Jalisco. En su artículo octavo, en su fracción, primera, segunda y quinta, dicho sea, se interpretaron a su real entender que hasta el día de hoy la jepatura sigue sin cumplir con motivo y no se debe manifestar el orden del día porque no fue sancionado por la comisión. De acto seguido se dio un receso y se hizo una mesa de trabajo. Luego entonces se continuó la sesión el día 30 de mayo, en otra sede diferente a la que se convocó en su primer momento, por lo que se debe de manifestar el orden del día aprobado que fue el que un servidor propuso en el cuerpo y aprobado en este cuerpo colegiado. Con tal razón, pido se modifique el acta en dos partes. Y otro error que señalo, que a mi juicio como síndico tiene una carga negativa en materia legal y es donde discriminadamente sin tener contemplado el orden del día que fue aprobado en un asunto vario y fue sometido a rotación la lista de los expedientes de titulación nuevos de la comisión de mayo 22, mayo del presente año, los cuales se le señaló en la mesa de trabajo que antes de poder sometidos debían ser revisados para acotejar dichas acciones urbanísticas y objetivos sociales. Estuviera en condiciones. Un servidor se manifestó en la abstención y pedí copia certificada, acto mediante oficio, sindicatura, diagonal, NML, diagonal, 1306, diagonal, 2022, remitido por un servidor el día 3 de junio del presente año a la regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez, suplente del presidente municipal de esta comisión de regularización, con el cual le solicité instruir al secretario técnico de la comisión para que convocara una nueva sesión de la comisión y generara las formalidades de procedimiento que tuvieron los alcances legales que se requieren por el tercer asunto vario, sometido a consideración en la sesión del día 19 de mayo de 2022. No obstante, se comentó en ausencia de un servidor que esto era ponerme. De no modificar estos dos puntos, en el acta señalaba, compañeros integrantes de esta comisión, que el sentido de mi voto será en contra con lo antes expresado y con los argumentos de derecho, tendría que pedir a una autoridad jurisdiccional superior declare nulo los actos por no contar con el debido proceso. Lo comento porque la mesa de trabajo que tuvimos aquí, dice la observación que no se podía aprobar tal cual como nos habían presentado para discutir en la mesa de trabajo. Toda vez que yo solicité, se retiraron los puntos, los cuales se aceptaron y se modificó el orden del día. Por esa razón, sería violatoria o robar la acta de la sesión anterior tal como nos lo presentaron. ¿Alguna observación o comentario respecto de los integrantes? ¿No? Esa acta fue puesta a consideración y votada por todos los integrantes y pues el consenso se da por la votación de todos. Entonces por eso fue aprobada. Pero le doy el uso de la votación. Se retiró y se aceptó la propuesta de cambio de lo que un día fue a decir que se tiraron por ahí. Ese fue el que quedó. Y ese es el que se debe de aprobar. Porque lo retiraron. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Cuál es la situación que quiere que se desglose y cómo estaría ahí en el futuro? ¿Cuál es la situación que quiere que se desglose? ¿Cuál es la situación que quiere que se desglose? ¿Cuál es la situación que quiere que se desglose y cómo estaría ahí en el futuro? ¿Cuál es la situación que quiere que se desglose? ¿Cuál es la situación que quiere que se desglose? ¿Cuál es la situación que quiere que se desglose? ¿Cuál es la situación que quiere que se desglose? ¿Cuál es la situación que quiere que se desglose? ¿Cuál es la situación que quiere que se desglose? ¿Cuál es la situación que quiere que se desglose? ¿Cuál es la situación que quiere que se desglose? ¿Cuál es la situación que quiere que se desglose? ¿Cuál es la situación que quiere que se desglose? ¿Cuál es la situación que quiere que se desglose? ¿Cuál es la situación que quiere que se desglose? ¿Cuál es la situación que quiere que se desglose? ¿Cuál es la situación que quiere que se desglose? ¿Cuál es la situación que quiere que se desglose? ¿Cuál es la situación que quiere que se desglose? ¿Cuál es la situación que quiere que se desglose? ¿Cuál es la situación que quiere que se desglose? ¿Cuál es la situación que quiere que se desglose? ¿Cuál es la situación que quiere que se desglose? ¿Cuál es la situación que quiere que se desglose? ¿Cuál es la situación que quiere que se desglose? ¿Cuál es la situación que quiere que se desglose? ¿Cuál es la situación que quiere que se desglose? ¿Cuál es la situación que quiere que se desglose? ¿Cuál es la situación que quiere que se desglose? ya quedó como me lo indica la presidenta el cuarto punto del orden del día es referente a la presentación de solicitudes de regularización de los siguientes predios inciso A, el ocultillo inciso B, el mapa sin al sin número inciso C, el predio de los zapotes a la mesa a la titán, inciso D a Colnáhuac, 78 ciudad plan, inciso E, privada hidalgo 132, cabecera municipal inciso F, el charco 2 inciso P, hombres ilustres sintomas de casa, inciso H pericó, en la mesa de trabajo se acordó dar respuesta a los predios aislados identificados en el inciso B, E y F se ventilarán por la vía judicial correspondiente, asimismo en el caso de los incisos C y D es necesario la información de un comité de regularización para un mayor beneficio social y en los puntos G y H quedan pendientes para una próxima mesa de trabajo técnica y jurídica en el caso del inciso A aprobación de la solución de regularización para su estudio en consecuencia se somete a votación de los integrantes de esta comisión a solicitarios de regularización se instruye al secretario técnico de respuesta a los términos anteriores a los incisos B, C, D, E y F que en cuanto al inciso G y H se programará una mesa de trabajo técnica y jurídica y en caso del inciso A se instruye al secretario técnico se haga las gestiones necesarias en términos del artículo 18 y 19 de la ley para la regularización y titulación de predios urbanos en el estado de Jalisco dando paso a su estudio y opinión de los elementos técnicos económicos y sociales dedicar con dignidad de judicial ¿para antes? Sí ¿no es más preguntarles del inciso F? no, no se trató la mesa de trabajo anterior no es más que ya saber en qué sentido quedó si se va a, no se va a aceptar se va a realizar la charco 2 gracias presidente si se vio el EPE el charco 2 de hecho se definió que como venía de un juicio sucesor no se si recuerdan que estaba en la esquina de lo que era antes la charco es ese predio y se da respuesta en ese sentido de que se vaya por la vía jurisdiccional correspondiente se va a hacer la observación del tema de las materias de los movimientos naturales para que ingresen a su expediente en un dictamen de su civil se va para estudio se va para estudio porque ya tuvimos comunicación con las personas que están solicitando y de hecho los compañeros del área técnica ya tienen contacto con las personas en la reubicación de los lotes que se van a distribuir y hacer la modificación en la cartografía por la necesidad aparte de que se está pidiendo el dictamen del proyecto civil 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 bien ¿cuáles son sus observaciones? ¿cuáles son? si entonces de este grupo ninguno se está haciendo la información de la información de la información de la información de la información ¿cuáles son solicitudes? previo a este bien ¿se somete a su consideración? aprobado 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 la abstención el cívico la abstención el cívico continúe con la otra pregunta punto número 5 como lo indica presidenta el quinto punto del orden del día es referente a la presentación de estudios y opinión de los elementos técnicos económicos sociales para solicitar a producir el dictamen de procedencia de los predios introrbanos inciso a planta portabilizadora número 3 San Gaspar inciso B en esa gasto número 360 A cabecera municipal inciso C la gigantera 2 inciso D el rencor en ese sentido presidenta si quisiera puntualizar la importancia de contar con la aprobación de los estudios y opinión de los elementos técnicos económicos sociales para solicitar a producir el dictamen de procedencia por el cual se le solicitaría a usted presidenta si a bien lo tiene el que se someta a consideración en su caso a otros integrantes del acto alguna observación o comentario de los integrantes con estos puntos estos cuatro asuntos se van a ir a tradición si son los que fuimos a visitar en el caso de la gigantera y el mundo te habíamos dicho que no no había casas en el centro de la iglesia pero eso son los que hicimos a rechazar a 100 primas de la policía que hicimos para hacer la licencia de igual oficialmente tenemos bueno si me lo permiten oficialmente nosotros tenemos que aceptar para poder dar oficialmente una respuesta al solicitante no podemos hacerlo en mesas de trabajo no es oficial entonces no tendríamos la circunstancia de poder resolver en una respuesta al interesado ya en la común ya es una circunstancia oficial ya no se acredita para poderlo hacer por eso por eso que se pone en el orden de la acción pero no porque vaya a proceder positivamente a consecuencia de esto sino porque tenemos que darle una respuesta al interesado oficialmente y solamente puede ser en un pleno una observación yo creo que los expedientes ingresen incompletos yo creo que de entrada yo con todo respeto no nos dejen la carga de la negación a este órgano sino al área técnica cuando ingresan incompletos pues en ese momento háganle las observaciones déles el tiempo para que lo integren debidamente y lo vuelvan a ingresar no pasa nada porque parece ocioso subirlo a este órgano y con la chamba del área es revisar precisamente que ingresen completo los expedientes en ese momento pueden en todo caso rechazarlo toda vez de que no cumple con toda la documentación ya una vez que cumpla con la documentación pues ya subiendo a la decisión de este órgano digo desde un punto de vista porque la primera área revisora vamos a decirlo así se convierte en la jefatura como la primera experiencia que revisa aquí si mal no recuerdo este mesa de trabajo si quedamos precisamente lo que dice el cíndico de trabajar una ventanilla una ventanilla donde filtremos donde filtremos en el municipio donde se preventan solicitando para que salgan su información o sea digo nada más seguir trabajando en esta ventanilla como dice el recibe filtrar establecemos esa ventana si buenos días si tu permiso presidenta en la mesa de trabajo se había quedado también en la presentación de estudios de opinión tanto de los elementos técnicos económicos y sociales y habíamos acordado que también se estudiara el tema jurídico como comentario lo dejo aquí en la mesa porque es muy importante pues y dentro de ese estudio también se especifican términos legales pues que también entran dentro de cada uno de los estudios de opinión que eran técnicos económicos sociales y jurídicos en la presentación comentario coincido coincido con los puntos de vista pero volvemos a lo mismo la mesa de trabajo no tiene el carácter oficial para poder dar la respuesta en ese sentido y quiero hacer mención un visto porque bueno de algunos de los miembros de la comunidad que nos sirve que uno de esos temas precisamente es una gestión de una persona que tiene y ostenta una suplexa en un cargo de elección popular y sabe de los procedimientos y se entrevistó conmigo y me pidió de favor que le diera una respuesta oficial en base al respaldo que la produrizadora ha hecho en el tramo yo no puedo negar esto y se tiene que hacer yo le dije la circunstancia que trabajamos en la mesa de trabajo que bueno es una circunstancia de la jefatura y me pidió de favor que lo sometiera aquí en el pleno para darle la respuesta oficial porque puede él realizar las acciones que crea pertinente y también asistir en este momento para poder hacer uso de la voz y expresionar su caso que bueno yo le dije que no había ningún no sé dijo que probablemente venía pero sí quiero hacer una mención porque bueno fue una solicitud y yo creo que la solicitud no hay una negación necesaria ni se violenta ni se altera ningún orden de carácter político considero en cuanto al aspecto legal que le presenta el director de Catasma de la Universidad de Gerardo aparte como bien lo comenta de los estudios de opinión de elementos técnicos económicos sociales y jurídicos considero que en virtud de que orgánicamente la jefatura de regulación depende de la sindicatura que está facultado para dar la negación fundada y motivada legalmente en la sindicatura precisamente para ello se prevé que los documentos pasen para su revisión jurídica y legal a la sindicatura y en este momento estar en condiciones de aceptarlo o de rechazarlo por las observaciones que estamos haciendo fundado y motivado precisamente en la ley y en el reglamento la atribución la trae la sindicatura jurídica y legalmente para dar la contestación de entrada se acepta toda vez que cumple o se niega y en el grupo le hace falta el mundo y el mundo de los requisitos que se abre y así no estaríamos ninguna responsabilidad ni de la jefatura ni de este órgano dando precisamente un tiempo para que cumplir la información para que cumplir no se niega literal y tajantemente simplemente se le permite que reponga el expediente lo complete y lo ingrese muy buenos días a todos y a todas muchas gracias una pregunta si usted es abogado por encima de la ley de regularización que está aprobada publicada en el diario oficial del Congreso del Estado el reglamento interior del municipio es una pregunta si está por encima la ley es que el tema de lo que usted agulle o de lo que usted expone tiene que ver con el reglamento interior del municipio donde usted en el reglamento queda estatutariamente como parte de como la parte que está administrando o encabezando el tema de los trabajos administrativos de esta instancia sin embargo por encima de este reglamento está la ley estatal y la ley estatal como ya lo hemos comentado prevé esta mesa como una mesa colegiada una mesa con instancias técnicas jurídicas y es en esta mesa donde se vienen los asuntos yo nada más pregunto esto y lo quiero aceptar porque creo que inclusive en una ocasión hace tres sesiones de la común que vino la licenciada por parte de la común ese tema ya se preguntó ya se expuso y ya se aclaró inclusive lo expuso ella y quedó aceptada nada más usted mismo me está diciendo que es la ley ¿verdad? ok gracias la ley nos establece con toda claridad en el artículo quinto fracción séptima que faculta a los municipios para para formular su reglamento y rija su proceso y el reglamento no establece la ley faculta el reglamento de los municipios pero no tenemos la pregunta ¿cuál es? por eso pero la ley o sea pero no hay la ley la ley le faculta al municipio para establecer su reglamento es decir establecer su diseño el proceso regula el proceso de regulación a través del reglamento de la regulación para poder continuar y no nos enganchemos en el tema conforme al reglamento de la regularización de títulos de predios humanos del municipio de Togalajalisco en el capítulo tercero de las atribuciones de la comisión artículo sexto comisión municipal tendrá las siguientes atribuciones fracción tercera aprobar o rechazar la solicitud de regularización de predios o aproximamientos con base en el análisis que imita la dependencia los facultades son atribuciones de la misma de la comisión entonces queda a consideración de la votación de cada uno de nosotros por lo anterior y para no quedarnos en ese tema someto a consideración de ustedes el punto que ha mencionado con sus observaciones es el signo es el signo de la comisión nada más para entonces la clientela y el grupo se estaría haciendo a que la probablemente tiene no estar así o no así es el dictamen el dictamen aunque nosotros estamos viendo que no hay en el caso de la siguiente de todas formas ellos deberían estar en el caso de la siguiente como decía el secretario lo devolvente de los piso sería un piso negativo por las condiciones que existen y ya se hagan para que quede notificado y enterado el ciudadano que hizo la solicitud de darles en el tiempo de los términos que lo está solicitando y queden libres sus acciones de darles para que las empresas podrían generar los incidentes ¿bien? de esos cuatro predios el único que quedaría probado sería la planta ¿se somete su consideración? aprobado con la sesión mayor continúe con la orden del día por favor el punto 6 el punto 6 como me indica presente el sexto punto del orden del día es la tarjeta de la presentación de los convenios de obras faltantes y créditos fiscales de los siguientes traccionamientos inciso inciso A Álvaro Obregón 83 inciso B sin nombre Puente Grande inciso C la luna inciso D mirador acueducto es el fin es la tarjeta antes del día decírculo aparte de el punto anterior no 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 ¿Puedes ponerlo? ¿Puedes ponerlo? Así como el secretario técnico, en este sentido, producto de los integrantes de la común, si se aprueba. ¿Puedes ponerlo? 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 Punto número 6. Como lo indica Presidenta, el sexto punto del orden del día es referente a la presentación de los convenios de obras faltantes y créditos fiscales de los siguientes fraccionamientos. Deciso Álvaro Recono 83. Deciso B. Sin nombre Puente Grande. Deciso C. La Tuna. Deciso D. Mirador Acueducto. Deciso E. Parcela 3. Z1. B. 1. Diagonal 5 del líquido de Coyula. Deciso F. Parcela 200. Z1. B. 4. Diagonal 5 del líquido de Coyula. Deciso G. Parcela 212. Z1. B. 4. Diagonal 5 del líquido de Coyula. Deciso H. El Paredón. Se hace del conocimiento de todos ustedes que los convenios que ahora se presentan ya fueron revisados por la Tesorería Municipal, por lo que solicitaría a usted, Presidenta, si habiendo tienen, el que se someta a la consideración en su caso de votación de los integrantes de la CUMOR la autorización de dichos convenios. Bien. En consecuencia se somete a votación la aprobación de los convenios de obras faltantes y créditos fiscales antes mencionados. Si es de aprobarse, ¿cuál dice? ¿En qué consistirían estos convenios? ¿Se vuelven lo económico o se incluyen las obras que hacen falta? ¿Para ir las dos artículos? En las mesas de trabajo anteriores estuvimos analizando que es uno de los requisitos que nos pide su redud para que sea procedente a la regularización del crédito. Entonces, tenemos que cumplirlo para que no se que continúe el tránsito. Así es, unos pueden pagarlo, otros pueden contribuir la obra. De hecho, yo quisiera pedirle a Pedro que fue uno de los consultores que abonaron a la ley de regularizaciones del Estado. Porque bueno, en ese tiempo él trabajaba en el Congreso del Estado y fue alguno de los colaboradores en la materia. Y la maestra que sabe muy bien del tema de urbanización, en ese sentido, nos hemos ido a hacer algunos recorridos. Y ciertamente la mesa de trabajo, quiero hacerle eso de eso, para explicar el clavo. Porque bueno, también puede ser, como lo mencioné en la otra ocasión que tomé la palabra, puede ser una necesidad o una sugerencia a una alternativa de solicitud del interesado en que se le dé una respuesta muy concreta del por qué no se está regularizando o no se está aceptando su caso, siendo que el fondo real de la ley es regularización de precios. Y en ese caso, pues este, lo que sería el avance en porcentaje de construcción en algunos casos, pues nos da una interpretación y luego nos da otra contraferencia al fondo real de lo que es la ley de regularización. Yo mencionaba ese caso porque bueno, sé de conocimiento que ustedes tienen, tanto la maestra que es la organización y tu tema, Pedro, que fuiste parte de las personas que elaboraron esa ley y que de alguna manera, pues, hubieron algunas alternativas de discordancia o de coincidencia para que eso se diera. Y yo, este, quisiera dejarlo en la mesa por qué razón. Porque sí, así es, como lo decíamos, a lo mejor es la evasión de la subdivisión y pagos de algunos eventos que se realizan por obras públicas, pero también estamos expuestos a que haya alguna evasión de los ciudadanos en razón del fondo real de lo que es la ley. Nada más quería el comentario por referencia. Sí, para abonar un poquito el comentario del comentario técnico, que es el que, bueno, se sienta a las bases para que luego se dé la ley de regularización. Y como lo han dicho, cada uno de los meses se trabaja en común, porque trabajamos en el 20-9-20 el aspecto de Fernando Monroy, su servidor y de otras personas para los aspectos técnicos jurídicos. Este decreto en su momento tenía muchos más candados que los que ahora tiene la ley. La ley se volvió, la volvieron inmensamente más lazada para efectos de, como vieron señaló el profe Carlos, llegar a la regularización más pronto, más rápido, y que los municipios puedan captar con ello un poco más en cuanto a los prediales y dar certeza jurídica también a las personas que tienen años buscando por un lado y por otro la febrera de la región y la certeza jurídica de estos inmuebles. Pero sí, o sea, el decreto 20-9-20 y también el municipio, lo saben, y la ley de regularización tiene una inmensidad de cambios en cuanto a la ciudad de la ley. La ley se vuelve muy lazada con relación a lo que fue el decreto 20-9-20. Pero bueno, se nos consigue. Busca dos objetivos principales. Uno, la regularización más pronta para que los municipios puedan entonces cantar un poco más y puedan a su vez entregar servicios a esas colonias, a sus accionamientos nuevos ya reconocidos. y se pueden dar estas dos situaciones de colaboración, tanto de los municipios al municipio, hacia los ciudadanos al municipio, o municipios hacia los ciudadanos. Gracias. ¿Cuál es el requisito? Efectivamente, lo que comenta Pedro, el decreto 16-64 fue con la que nace la intención de regularizar los acercamientos urbanos, que posteriormente se transforman en el decreto 20-9-20, y a través de la ley, precisamente para ser luchadora, para regularizar los acercamientos, en ese tiempo, si mal no recuerdan, 3.262 acercamientos urbanos en todo el Estado. Pero, lo que yo voy al tema es lo siguiente, y voy a poner un ejemplo, perdón que ponga mi ejemplo, mi casa, su casa, la regularizé a través del decreto 20-9-20, lo más demanda que algo. Pero desde que regularizamos hace 12 años, hasta la fecha ninguna otra obra se ha hecho por parte de ningún gobierno municipal. Ningún gobierno municipal. Y el que yo señalaba a la mesa de trabajo anterior, que se clarificaran las obras faltantes para que fuera, al menos, un diagnóstico para el municipio, tener donde le hacen falta obras a los diferentes acercamientos urbanos, donde les hace falta obra, para que gradualmente, bueno, pues ya que lo regularizas, si lo metes al listado de contribuyentes, pues justo este municipio al menos les programe, al menos media cuadra de perrano. Digo, en ese supuesto están muchos asentamientos urbanos. Y eso radica en que luego la gente pierde el interés de pagar sus impuestos. Porque desde que regularizan pasan años y no ven ninguna mejora a su municipio. Insisto, la gente pierde el interés de pagar impuestos perdiados. Porque el bache, porque la lámpara, porque la cuadra de perrano sigue igual. De eso se trata. Ese era mi razonamiento en el tema de las obras faltantes. Y se suscriban los convenios para empoderar a los ciudadanos a que le tengan un instrumento y le pidan al municipio, pues por favor, atiéndenos, ya pagamos impuestos, regresanos un poquito del impuesto, al menos un porcentaje. Es decir, el presupuesto participativo. Si recaudas, por ejemplo, un millón de mi colonia, lo regresa con la oficial a mitad. Y gradualmente poder darle, ahora sí, el derecho a la ciudad a los ciudadanos. Los ciudadanos tienen un derecho a la ciudad. Y el derecho a la ciudad implica los servicios públicos, al menos los básicos. Eso era mi razonamiento en la mesa pasada de trabajo. Por esa razón, yo propondría que sí se tomara en cuenta la opinión técnica del área correspondiente, que es obras públicas. Sí, me sorería por la cuantificación y los números. Pero la obra bastante, pues le compete a obras públicas, ¿verdad? Es nada más mi apreciación y mi insistencia en que dicho convenio, pues se ajuste un poquito a la realidad social que vivimos en nuestras colonias. Le repito, Manatea tiene dos años que ninguna obra pública ha recibido. Gracias. Se somete a su consideración a los puntos ya vertidos, quien tenga bien levantando su mano. Continúe con el orden del día, punto 7, punto 1. Como le indica el Presidente, el séptimo punto del orden del día es referente a la presentación de dictámenes de procedencia de la Prodeur. Deciso A, Álvaro Obregón, número 83. Deciso B, el Paredón. Deciso C, privada 5 de mayo. En ese sentido, entregrante a la Comuna, señalo que es necesario el que se apruebe por parte de ustedes los dictámenes de procedencia de Prodeur, así como su proyecto definitivo para presentar ante el Pleno del Ayuntamiento la declaratoria formal de regularización, previo y cumplir con los pagos de aviso de transmisión patrimonial e impuestos prediales en su caso, por lo cual le solicitaría, Presidenta, si es a bien y si a bien lo tiene, el que se someta a su consideración y en su caso a votación de los integrantes de la ley. Someto a su aprobación en términos del artículo 21 y 22 de la ley para la regulación y titulación de predios urbanos del Estado de Jalisco, así como firmar los convenios respectivos y se les solicite la declaratoria formal de regularización ante el Pleno del Ayuntamiento de los Asentamientos Humanos dictaminados procedentes. En consecuencia, se somete a votación a que los integrantes de esta comisión sí se resuelven afirmativamente en los términos señalados. ¿El de Álvaro Obregón 83 tiene aulas bastante si se va a firmar el dictado de procedencia? Sí, ya tiene, de hecho, se está en el punto, en el punto número 7 en el anterior, perdón, 6. ¿El punto 6 viene a las obras? El 6, este, se aprobó lo que es el convenio de Álvaro Obregón número 83. Bien. ¿Licenciado Esquiles, se va a aprobar? No, en aprobación. Estaba votado, ok. Para votar. Bueno, con esas aprobaciones se somete a consideración. Si tenga que haber levantado su mano, por favor. Aprobado. ¿En abstención del síndico? En mayoría. En mayoría. Presidenta. El octavo punto del orden del día es referente a la presentación de dos escritos de Ciudadanos, los cuales solicitan modificar el nombre del propietario en el título de propiedad por el fallecimiento del titular y del coño que es. Así, con lo cual, le manifiesto lo siguiente. En ese sentido, Presidenta, se le solicitará a los interesados que resuelvan su trámite en juicio sucesorio y testamentario, y una vez que se resuelva, realicen su solicitud para que se expida el título a nombre de quien resuelve beneficiado. Se somete a su consideración, y le realizamos el proceso de trabajo. Si es de bien, aprobarse levantando su mano, por favor. Aprobado. Lo cumplido con el orden del tiempo. Punto número 9. En relación al noveno punto del orden del día, es referente a la presentación de escritos de una denuncia de fraude de dos lotes de representación de la jornada 2, se les dará contestación en base al artículo 40 de la ley que dice, si en el curso del procedimiento administrativo se presentase, alguna persona que reclame por escrito la titularidad del otro objeto de la promoción, se suspenderá su titulación, quedando a salvo los derechos de los interesados para que acudan en la vía y términos en el ensayarado por la legislación aplicable. Lo anterior para el conocimiento de los integrantes de la comuna. Ese nada más es para el conocimiento de ese trámite, esta no se somete a la consideración, como lo establece la ley, se suspende el procedimiento y nada más se da el conocimiento a esta... Entonces, continúen con la orden del día, con el punto número 10, por favor, secretario. Con relación al décimo punto del orden del día, referente a la presentación del listado de solicitudes de titulación, en este sentido, integrantes de la comuna, les señalo que es... Perdón, ay, perdón, perdón, no sé. En este sentido, integrantes de la comuna, les señalo que es necesario el que se apruebe por parte de ustedes el listado de 75 nueve solicitudes de titulación, para estar en condiciones de avanzar en el proceso de titulación, por lo cual les solicito, si es, tiene, va bien, se someta a consideración en su caso a su votación, levantando su voto, por favor. En consecuencia, y por mayoría, es que está aprobado la solicitud de la comuna. Continúen con el orden del día, del punto número 11, por favor. En relación al punto 11 del orden del día, referente a la presentación del listado de dictamen de acreditación de propiedad, en ese sentido, integrantes de la comuna, les señalo que es necesario el que se apruebe por parte de ustedes el listado de 29 dictámenes de acreditación de propiedad, por lo cual les solicitaría, presidente, si a bien, si a bien lo tiene, el que se someta a la consideración, en su caso, a votación de los integrantes de la comuna. Se somete a votación de los integrantes de esta comisión, presentación de 29 dictámenes de acreditación de propiedad, datos y continuidad de la presentación. ¿Tienen a bien votarlo aprobándolo por levantando su mano, por favor? Aprobado por mayoría, por la extensión de 5. Muy bien. Punto número 12. Como me lo indica, presidente, el punto 12 del orden del día es referente a la información sobre el predio introrbano, el Arenal, ya que fue revisado por la Contralería de Desarrollo Urbano, señalando su procedencia en cuanto a que ha cumplido con todo lo que señala la ley, para declararlo formalmente regularizado. Por lo tanto, se le da conocimiento a todos los integrantes de esta comuna, que se hará llegar a la Secretaría General, la solicitud de declaratoria y confort de neutralización, y se ha solicitado su aprobación en la próxima sesión del pleno del orden del orden del día es referente a la información sobre el estatus del presentamiento de los jardines de la segunda sección. Para dar atención a la solicitud del regidor Juan de Bañales Orozco, se les hizo llegar la copia del proyecto definitivo, así como copia del acuerdo de la declaratoria formal y la regulación que da a la solicitud de la Constitución. En relación al punto 14 del orden del día es referente a los asuntos varios, por lo que les solicito, Presidenta, pregúntale a los asistentes si tienen algún asunto a respecto. Asuntos varios. Yo quisiera conocer el estatus que guarda tanto el presidente de la Huatán como la Francisco Villa, en virtud de que son procesos de regularización que ya tienen mucho tiempo, que han batallado durante varias administraciones, y que sí yo solicitaría de la manera más atenta y respetuosa que se concluyan con esos y los que estén pendientes para no alargar más el tiempo de procesos. Tengo entendido que en el plazo de la Francisco Villa se estaba, yo creo que la PRODU pidió un dictamen técnico sobre unos bloques que están en la ceja de la barranca. Este dictamen técnico respecto a la barra perimetral, ni siquiera a donde está construida la revienda, hasta donde tengo entendido, ese es el razonamiento por el cual no se ha dado proceso. Creo que en este momento mi sugerencia respetuosa para esta comisión es que avancemos con los colígonos en el estatus que fueron ingresados, ya no tratándoles ni de aumentar ni de modificar, al menos que verdaderamente presenten una amenaza para la seguridad y la integridad de los habitantes de esas viviendas. De no ser así, sí pido de la manera más atenta se proceda y por esta razón, igual que el regidor Bañales, yo solicitaría nos dieran para la próxima mesa de trabajo un informe puntual esperando que ya tengamos noticias de que puedan proceder. Gracias, secretaria. ¿Quieres adonar algo, Leo, o nos lo sometemos a la siguiente sesión? Aguantan y Francisco Villar. Si quieres le damos ya un informe muy pomenalizado de esos racionamientos, la siguiente sesión. Yo consigo, con lo que comenta la secretaria general, de que los supuestos de esos dos asentamientos, ya una vez que se determinó las áreas, son de recuerdo el artículo 14 de su parte segunda, donde hay riesgos, queden suspendidos por el momento, pero los que ya están en condiciones que no hay riesgos de escurrimientos ni debajo de de la barranca, ni estén en fias geológicas, pues podemos irle avanzando, pero lo que no está en condiciones, insisto, quede suspendido por el momento, hasta que se determine de acuerdo lo que se ha estado mencionando de los dictámenes de protección civil. En todo caso, y así poder avanzar en estos dos asentamientos. Gracias, secretaria. Sí, sí, sí. ¿Alguien más como dice la voz? Yo, sí, sí. Sí, sí, claro. Además, se hace un comentario del secretario técnico. Bien, bien. La preocupación y la ocupación de nosotros consiste precisamente en resolver todos los temas que estén de alguna manera bloqueados o que tengan algún cuestionamiento y en razón de eso lo hemos compartido con el alcalde concretamente por la dependencia y en una reunión que no tiene más de 15 días que tuvimos en contra con él comentamos como decía la secretaria general la maestra Celia el caso muy concreto del alcalde Barranquitas. El alcalde Barranquitas es un espacio que se regularizó hace muchos años y que fue un relleno sanitario y el presidente en ese orden nos instruyó para que investigáramos los procedimientos que se dieron y cuál fue la validación para que estuviera ya concretarse la regularización en esa zona porque no es la única zona en Guadalajara que también tuvo relleno sanitario y nos vamos a ir a la circunstancia técnica para poder dar una respuesta a esto y los vamos a compartir con ustedes para que también hagamos la valoración. Tenemos ciudadanos aquí presentes ahorita le damos el uso de la voz nada más quiero hacer mi aportación en asuntos varios para que te hagan conocimiento los compañeros integrantes de la Comun su servidora y los integrantes de la Comun semanas pasadas por invitación del delegado arquitecto Ernesto delegado de INSUS los invitó a llevar a cabo la firma de un convenio de colaboración en el cual está solicitando que las colonias que ya tenemos regularizadas en el municipio se puedan entregar para efectos de que puedan ellos requitir una escritura pública de manera gratuita a los ciudadanos de las colonias que ya se encuentran regularizadas. En un acercamiento con el cíntico la propuesta es que son alrededor de los mil escrituras los que nos estuvieran otorgando de manera gratuita y que para efectos de cuidar a la ciudadanía que menos tiene posibilidades de pagar sean los beneficiados en este proceso. Estamos en términos de firmar ese convenio la fecha límite es el día los últimos días del 20 y 30 de agosto entonces estamos en tiempo ya no más para firmarlo si es de aprobarse que se entreguen estas colonias pues estaremos informándonos para invitarnos y aprobar esta fecha cuáles serían las colonias que pudieran entregarse para este proceso de la universidad. Presidente Alcantar si es el tema de la círcula pero es obvio que van a parar sus impuestos en el tema de los correspondientes también en ese sentido para acceder el conocimiento de los ciudadanos y el tema de la tripulación de los escrituras de los convenios de ellos están llamando la visión de los cuentos de predial y demás estamos en análisis el convenio está en la mesa se hicieron algunas observaciones en esos momentos se encuentra con el síndico y este ¿ya preguntó? ok y le doy el uso de la voz para que haga sus obtengos en los caderas necesitas algunas de las observaciones que hizo su servidor en el aspecto legal algunas fueron de forma y otras fueron de fondo de forma como cuales en el convenio ponían municipios legalmente es ayuntamiento al presidente le ponían abogado y es paz omitieron a la secretaria general la secretaria general debe firmar todo acto convenio o contrato donde firma el presidente para avalar la firma del presidente hicimos la observación porque nos obligaba al municipio a aceptar impuestos que nos obliga la ley de ingresos municipales la ley nos obliga a cobrar las licencias de alineamiento número oficial ¿cómo lo vamos a exaltar? creamos en responsabilidad dos le hicimos la observación que por qué no se van a los asentamientos urbanos donde hay polígonos de pobreza y que la gente no puede pagar su título para que irse a los polígonos donde ya están regularizados donde ya tienen un título que les acredite la propiedad más que irse a donde se ocupa donde hay gente que de plano si no puede pagar ahí le hicimos la observación y lo comentamos con la regidora ¿por qué? porque bueno pues está chido irse donde ya está regularizado donde ya se dio el título y nada más cambiársela por escritura pública creo que no tiene sentido sí, sí no le hagas que sea escritura si ya tiene un título de propiedad exactamente por qué no ir a las áreas que están en proceso de regularización y poder darle en total y aplicar el recurso el espíritu de recurso pues es ir a esos polígonos de pobreza además recordemos que el espíritu del Tore fue uno entonces tiene que continuar el insus con el mismo espíritu regularizar los asentamientos irregulares por hígonos de pobreza eso fueron algunos de los que hicimos las observaciones que el día de ayer se lo enviamos al arquitecto Padilla para que lo analicen lo revisen y nos den pues alguna respuesta para poder retroalimentar y darle forma ya al convenio eso fue en ese sentido ¿es cuánto? ¿es cuánto? Buenas días su tarde yo acompañé a la región y también acompañé al profesor Carlos a sus reuniones en insus es cierto que es proporcionar una escritura el beneficio que está marcando insus es referente a registrar beneficiarios junto con el cambio de la escritura para hacer cambio de escritura por título únicamente sin registrar beneficiarios no le da el beneficio insus tiene que tener el beneficio de que él pueda inscribir sus beneficiarios y levantar su testamento para poder hacer el cambio de la escritura fue la explicación que creo yo así nos dio a entender el secretario regional el arquitecto Padilla y el monto de de las de la escritura no tiene costo al ciudadano como lo es el título de propiedad no tiene costo en trámite del título tendrá costo los impuestos en la parte del título en la parte de la escritura no hay ningún costo para parte del ciudadano a la práctica que y instrucciones que nos dio a lo que venía el convenio de 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 insus y es darle el beneficio a la gente que tenga pie de casa o que tenga construcción a un porcentaje nada más puede ser los que ya tienen título o pueden ser personas que vayan a ingresar su expediente nuevo que no hizo el trámite de titulación y que sea persona de nuevos recursos aquí nosotros analizaríamos quiénes son esas personas o el trámite de los que se estableciera un programa un procedimiento para que no fuera discrecional y que no fuéramos a las determináramos a qué colonias se van a intervenir de manera colegiada para que no se fuera de manera insisto por todo respeto discrecional y que determinemos tal vez este órgano también a dónde vamos a ir a intervenir cuáles son las colonias cuáles son los asentamientos para que no haya insisto que luego diga la gente porque ya sí y aquí no que ya tienen todo casas hasta de tres pisos hasta con alberca y aquí no donde realmente ni calizar eso es la idea para finalizar una escritura elaborada en noviembre del año pasado la localidad pública número 20 conforme a los secretos de la licencia 64 de la licencia se pagó y era de su servidor 134 pesos el archivo de instrumentos públicos del estado al registro público la propiedad cero pesos al impuesto sobre la transición patrimonial mil cuatrocientos mil pesos al impuesto sobre la renta doscientos treinta y ocho pesos entonces quiere decir que esa escritura tendría estos mismos beneficios y cuál será la situación del cambio de título a escritura hay gente que si lo tiene encima llamados por teléfono a la oficina lo están diciendo inclusive hacen mención de algunos regidores que las van a regalar los regidores o les digo no, van a generar un impuesto no igual que otras que se pagarían a los impuestos sobre la renta honorarios del notario la valuda etcétera que las escrituras en una escritura se nos iría 40 mil o sea si hay un beneficio económico pero si ser conscientes de que si ya tienen un título entonces cuál es el beneficio no se está ayudando a nadie entonces se les está haciendo un cambio porque ellos lo desean bien así de simple pero no se le ayuda nosotros estamos viendo con las personas que no tienen el acceso a escritura de ustedes porque no están con los ojos y que no han hecho el título de las comillas que ya están que serían que serían las que tienen un concepto mínimo de construcción y que no tienen el acceso a este dato el beneficio es que insumbre se comportan la lugaría donde pueden ir hacia su ciudad y los demás impuestos obviamente si los tendrían que pagar bueno yo les diría que que pudiéramos invitar al delegado para que los quites de todas esas rodadas se sientan en esta mesa de trabajo y hagamos un análisis con él y entonces si decidamos cuáles son las rodillas porque darle la información porque al final de cuentas todos tenemos que decidir hacia dónde va ese beneficio que no sea de manera de situación bien bueno si se lo permiten en esas en esas mesas de trabajo que tuvimos con el delegado regional nos nos llenamos en el asunto de que debe de ser por mandato del ayuntamiento y eso lo habíamos usado ya con Rodemur porque bueno eso también tiene la afectación en razón de que de alguna manera se descalifica el trámite por lo que es titulación y por los procedimientos y las dependencias que incurren en este proceso y establecimos con el delegado regional y con su área jurídica porque estuvo presente que no pueden intervenir al municipio si no es por mandato del municipio y eso sería el consenso de nosotros para delimitar en qué colonias y en qué casos específicamente entraría no es así como que entra y entra por todo y no es así inicialmente tiene garantías en un suelo propio pero también entraría nada más indicación y mandato de nosotros como ayuntamiento para que pudieran darse los procesos de estipulación para que quede la cerveza de que nada se mueve si no lo vas a tener sobre el municipio antes de terminar hay unos ciudadanos presentes que piden el uso de la voz si lo tienen a bien autorizado y aprobar que se pueda dar la intervención solicito aprobarlo levantamos su mano por favor adelante buenas tardes yo soy el presidente de la colonia de la noria presidente de colonos y realmente estoy aquí porque estamos interesados en que proceda lo del proceso de regularización ahorita la colonia de la noria son detalles mínimos ya y a lo que tenemos entendido es un solo detalle de hecho ya se había mandado la legenda del oficio al resto público y por algunos de los hijos pequeños tubos ahí de redacción se rechazó lo que queremos saber es si entraría también que la fuerza va a hacer la parte de la colonia de la noria también quedaría excluida por el momento no por el momento no sería apenas vamos a analizar las empresas y los colones que salieran hasta que estemos completamente todo realmente como les comentaba la vez pasada ya son casi 30 años que estamos ahí batallando de hecho la gente desde el año 2000 se hizo un acuerdo con el ayuntamiento a pagar predial y de hecho estamos pagando predial y el sentido de los vecinos hay que decir en qué caso tiene estar pagando predial si no tengo la certeza jurídica si no tenemos la certeza jurídica qué caso tiene estar pagando predial entonces ahí va el ayuntamiento va a tener ingreso por predial por permisos de obras públicas por permisos de licencias municipales y es un fin de impuestos donde van a tener ingresos entonces tanto ustedes como ayuntamiento representantes del pueblo salen beneficiados y nosotros tenemos las herpes clínicas por eso porque estamos en la lucha de tratar de solucionar predial como lo como lo manifestó la secretaria si tiene bien todos incluidos para el claro que está bueno así es sí adelante yo comentario con lo que dice el compañero con respecto a lo de predial los años que tenemos están pagando predial señor y todos los que ya paguen predial son en beneficio de ustedes porque es un reconocimiento de un derecho de paga que ya tienen no está recorriendo la posesión y también propiedades de inmuebles donde viven eso siempre va a ser un beneficio para ustedes vamos al menos en la parte jurídica el reconocimiento de un derecho que ya tienen eso es parte por lo que entramos ahí eso de alguna manera les beneficia porque administrativa y fiscalmente el municipio lo reconocen como poseedores así por eso lo comentaba yo el otro día con Leo de que si no se nos va a arreglar aquí para tratar de ver si lo podemos hacer por los medios del surcapio porque la posesión la tenemos ya casi 30 años y a lo que pide ahí es realmente más sencillo aquí llevamos años y años y no avanzamos nos lo llevamos para la próxima mesa nos estaremos invitando para que hagan conocimiento de qué proceso va y lo vamos a seguir nada más de referencia del derecho a los asesorios si quisiera ahondar en ese tema y les voy a decir por qué por experiencia propia en el transcurso de la semana me hechacado entrevistarme con un representante legal de un reaccionamiento que no entra por nosotros pero que a fin de cuentas nos pedían que nosotros interminiéramos y tuvieron que clarificar el tema y entrevistarme con el representante legal y fíjense bien lo que les voy a comentar porque eso es cotidiano el representante legal me me daba el argumento de que no había un sustento para lo que yo le iba a a platicar en razón de que me decía oiga pero o sea que alega de todas maneras si queremos vender entonces nos vamos a volver a vender porque además ni siquiera está en posesión de él y eso hay que tenerlo muy en cuenta para poder instruir a las personas que estamos representando entre menos posibilidades deje a que quede solo un predio y no se esté ocupando más posibilidades tienden de tener problemas legales porque hasta los vendedores de origen luego se atribuye en el volver a vender los terrenos y si los están ustedes ya testificando como en posesión y están ahí acreditando además por derecho con la vivienda nos anda en calle para poder ganar el tema pero si no se van a tener problemas de carácter en la ciudad me mando ya comentar secretario en la comisión es importante que no sean nuestros derechos también nuestras obligaciones no sean los derechos de las obligaciones de los ciudadanos y parte de nuestras obligaciones es crear esas consecuencias parte de nuestros derechos entonces está la forma de legalizar nuestros bienes en este caso si tú te vas a un subcapio un A precisamente el espíritu del decreto 16.664 que se maneja en este tipo es en un general realizar una subcapio una administrativa y no jurídica consolidarla consolidarla si ahorita vas y tratas de manejar esa situación vas a tomar un pedido ese pedido de ser incorporado al Supremo Tribunal para que haya la identidad de tu terreno ¿cuánto te vas a cobrar? te vas a cobrar el 5% el valor de su subcapio te va a cobrar aparte del suelo no vas a hacerlo vas a ocupar todo el antecedente de propiedad desde el primer vamos a decir el propietario que parece registrado y vamos a esperar hasta saber la persona que derivó la venta decimos si de ahí se interrumpe pues vas a llegar a buscar un trámite que lealmente no te va a prosperar y el abogado te va a cobrar y va a decir si estás teniendo no prosperado se nos fue se sobreseñó un asunto o sea aquí es una situación que desafortunadamente también en el municipio se le han cargado y vamos a decir ahora a la comisión la carga como la carga de la prueba que la comisión está obligada a presentar todos esos instrumentos investiga eso no también eso no tenemos que hacer tenemos que aportarte un esfuerzo en la escritura después de lo que es eso en el 88 adquirimos logramos que en el 98 se hiciera el decreto y hasta ahorita estamos usando una escritura entonces en un grupo todos estamos desaportando aquí con una gran tema de situaciones cerebrales que aceptamos a partir de que adquirimos un inmueble con esas características yo creo que esa manera empieza a cortar y vamos sumando los esfuerzos por la comisión y aparte tiene la voluntad de la suma de manera de que se sigan los queridos yo creo que vamos y sumando también la ciudad porque hay unos de dos o tres las regularizaciones cuando se hace es de todo no de dos o tres canciones es de todo entonces eso es lo que se tiene que es ir analizando de ustedes como ciudadanos y solidarizándose para aportar lo que ustedes son en la profesión para hacer lo propio es una reflexión de sus hijos gracias 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 adelante por favor primero la primera primero la primera que dice soy la presidenta de la Cienci me llamo pero no soy presidenta de la Cienci y me he dicho para hacer que ha pasado por eso pero ya si está con la Cienci no antes de nada muchas gracias por recibiendo la palabra por favor de los presidentes llegamos un poquito tarde entonces ya estamos votando la colonia que hoy hombres ilustres tunaltecas la mejor conocida como usted la antecomposición ya más bien se administraciona con nuestro como fue el incumunal un hombre real y verdaderos hombres ilustres tunaltecas incluso ya hay documentos del propio evitamiento emitido donde hay números oficiales y alineaciones oficiales ya con el nombre de hombres ilustres tunaltecas por eso se metió esa colonia a la regularización como debe de ser y con el nombre que debe de tener en el sentido de la colonia que dijo y la colonia hombres ilustres tunaltecas junto con la colonia o escondidas o también tenemos que formar la regularización hacen un polígono que desde hace muchos años el ayuntamiento lo tiene marcado como si fuera un polígono intocable un polígono al que no se le puede meter mano porque supuestamente hay un amparo de un tribunal agrario donde dice que pertenece a una comunidad indigna barrio de Nuestra Señora de Rosario número uno no existe esa comunidad esa comunidad en el 2005 tuvo un fallo del tribunal agrario 15 donde no se le reconoce la acción de articulación y bienes comunales que fue la que emprendió José Antonio Guzmán Campechano y en esta resolución le niega este reconocimiento como comunidad a partir del 2005 él empieza a interponer una serie de amparos contra los 14 polígonos que él reclamaba como de la comunidad nada más para que se den una idea de reclama desde Avenida Malecón hasta donde está la comisaría de Tonalá actualmente y el Pachahuillo como parte de la comunidad y yo pregunto y ustedes si ustedes creen que un legislador en este caso un tribunal agrario le va a reconocer a José Antonio Guzmán Campechano 14 polígonos donde ya tenemos fraccionamientos escuelas instituciones públicas escrituras diversas de muchos dueños esa es totalmente inaceptable y ningún juez o magistrado va a aventarse en este otro problema imagínense el daño social que causaría remontándome al tema de las colonias que dictó hombres y luces canaltecas y agua escondida en este tribunal la pusieron en un momento como el polígono 8 este polígono 8 no es de la comunidad no pertenece a esta comunidad el ayuntamiento cuando le preguntamos oye ¿por qué no hemos hecho ninguna cuenta predial dentro del polígono? no pues es que tenemos un amparo del 2001 del tribunal agrario y digo oye ese amparo ya expiró ese amparo es viejo es añejo en el 2005 en la resolución que da el tribunal dice que se retire este amparo y que se aperture y que se quite esa imposición que había puesto el tribunal 15 hoy ese expediente obra en el tribunal 16 el cual estoy atendiendo de manera actual acabo de meter una demanda incluso contra el tribunal para decir oye ya dile a José Antonio Donalte Pechano que no tiene nada que hacer en el polígono porque la ley agraria nos dice que para que nosotros podamos reclamar y titular bienes comunales debe de haber dos cosas fundamentales que lo marca la constitución guardar la posesión física del inmueble y mantener el estado criminal cosas que no suceden en ninguna de estas colonias son colonias ya constituidas son colonias donde ya viven cientos de familias no pagan predial no pagamos ningún servicio nos vamos a la luz y nos vamos al agua simplemente porque el ayuntamiento no ha tirado porque ahora voy a decir oye realmente tienen ustedes un documento que les impida ya avanzar con esta regularización en este polígono de estas tres colonias sería una pregunta abierta para todos aquí entiendo que esto es más complejo que cualquier otra área que ustedes van a regularizar pero si podemos estar en las mesas de trabajo nosotros documentándolos de manera oportuna y precisa con documentos reales actualizados para que ustedes tengan la posibilidad ya de regularizar estas tres colonias nada más en Quericó tenemos mil quinientos inmuebles mil quinientos lotes y desde el 2006 yo ingresé ese proyecto al ayuntamiento a desarrollo territorial urbano donde ya venían marcados esos lotes con sucesiones áreas de sesión y otras áreas y las vialidades cosa que hoy no hay áreas de sesión porque la gente ya las invadió y ahora recientemente hemos metido oficios donde la presidenta y los colonos que han estado fijando incluso se les llevó a varios este oficio donde la gente empieza a invadir ahora vialidades pero esto es causa de que tienen el abandono el ayuntamiento no va y reclama sus calles son de ustedes son del municipio y queremos aprovechando esta común decirles vamos defendiendo las vialidades más que permitir que invadan vialidades porque desde ahí ya tenemos un problema incluso sucede en muchos polígonos de aquí de Tomalá pero hablando de Quericó mi pregunta sería abierta ¿tienen ustedes un impedimento jurídico jurisdiccional de algún órgano jurisdiccional para no regularizar estas tres colonias dentro de este polígono actual o simplemente estamos en el mito de que existe una supuesta comunidad ahora yo les digo no existe y pueden pedirlo al registro agrario nacional y el registro agrario nacional les va a decir esta comunidad no está registrada y le puede preguntar a Celadio y les va a decir que esta comunidad no existe y no está reconocida eso es una mentira es una leyenda más que nada que durante muchas administraciones se ha ido pasando de boca a boca no, ahí no te metas porque ahí hay una comunidad ahí no te metas porque hay demandas ahí no te metas porque hay un amparo eso es mentira en el polígono 8 no hay amparo actualmente lo que está haciendo Antonio pues Antonio Guzmán está fechando esto interpone un montón de amparos y luego va y le dice a los de las concesionarias de ahí de Río Nilo que tienen ya agencias establecidas le dice oye yo soy el de la comunidad si no me pagas el terreno no te voy a dejar te voy a demandar y ahorita que estás en un montón de convenios ahí viene el registro en el tribunal agrario va con los concesionarios va con otros particulares que tienen escrito y le dice pues dame una gana y hacemos un convenio y ya te dé con paz pero la realidad es que si ellos se fueran más allá dirían no tengo por qué hacer convenios contigo porque tú no eres comunidad reconocida no tienes un reconocimiento y titulación de bienes comunales porque es una autoridad jurisdiccional o en su caso un reconocimiento presidencial que son las únicas dos vías que puede tener alguien para ser reconocido como comunidad indígena por ahí hay una lista oficial de las comunidades y ejidos reconocidos y ahí está la lista pueden preguntar al RAN pueden preguntar a Sedat y yo voy a decir que esa comunidad no existe y esta pregunta quedaría abierta a ver si me la pueden preguntar tienen ustedes un impedimento jurídico profesional actual que le diga que no se puede trabajar en este código antes de contestar su pregunta ¿cuál es usted? ¿le vas a mandar un poquito de sus antecedentes? en 1932 se adoptó al pueblo de Rosario y al pueblo de Salafital desde todas esas 6 hectáreas ¿sí? ¿quién las adoptó? a través de un decreto presidencial se decreta por eso ya hace poco investigué sobre los terrenos y se declaró el metrón de los terrenos y muchos puntos de los terrenos entonces por eso en los planos y todo y checamos sin querer no nos vamos a ver eso pero resulta que sí se dotaron y todas se las retiraron a una hacienda o rancho en la turista que su casco está ahí por Tetlán y venía y terminaba en el antiguo camino donde era San Gaspar ahora 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 periférico pues para la reunión con la teca de hecho esa es existe ese es un ejido y está reconocido ese ejido por eso pero esas pero esto no está dentro de la zona esas partes lo que fue usado y se las quitaron se los quitaron ese porcentaje y esta esta es la la información pero ahorita es un tema complejo porque si nos metemos en el que es complejo pero oficialmente oficialmente no pertenece la zona que yo estoy mencionando no pertenece al ejido de Tetlán lo que él menciona si hay un ejido que es Tetlán y está compartido Guadalajara con Temalán es un ejido que comparten ambos municipios pero es el ejido de Tetlán nosotros no estamos en esa zona estamos en la zona pegada atrás de Plaza Téa Río Nilo no pertenece a esa zona yo les propongo a los integrantes de la Común que de acuerdo a lo que aprobamos este documento se fueron a mesa de trabajo el punto P y el punto H para que hagamos un análisis jurídico de toda esta situación pedirle al licenciado Abraham que nos haga llegar un expediente con toda la documentación que el manifiesta que puede existir y pedir la presencia del director jurídico y al licenciado Oscar que nos acompañe aquí a esta mesa para que podamos analizar todos los antecedentes y poder tomar una ruta con lo que más le beneficia al ciudadano si es cierto que hay asentamientos de esa naturaleza dentro del municipio que están recibiendo algunos servicios que tendríamos que analizarlo pero si tampoco no tomar una situación que pudiera generarnos una responsabilidad es un tema legal es un tema que tendremos que estudiar de profundidad y la misma ley establece que cuando hay un juicio o hay una situación de litigio uno de los temas que se puede regularizar no podemos intervenir pero sin embargo no lo vamos a dejar de esa manera lo analizamos lo pedimos la opinión jurídica del área correspondiente y con la asesoría de ellos y la administración que nos ha llegado el licenciado de Orrán podemos hacer el estudio el análisis la opinión y ya determinaremos cuál es la procedencia o la introducción de ese edificio también adelante sobre todo desde el punto de vista como representante legal del ayuntamiento nos obliga a tirar la responsabilidad en la que podamos caer si se notificó al ayuntamiento una medida cautelar por el tribunal agrario mientras no nos llegue otro ordenamiento judicial por el mismo tribunal podamos en un momento dado levantar la medida cautelar pero mientras tanto estamos en stand by esa medida cautelar de cuando es del 2000 y hago mención hago mención por experiencia a un presidente municipal reciente fue sancionado fue multado y obligado por el dicho tribunal a cancelar la licencia que otorgó de construcción en esa zona y está diciendo 2012 pero este caso no es similar es en la zona pero hablamos de un amparo del 2001 ese paro ya prescribió el transporte de hace 20 años entrar a entrar a una calle y se está ahorita sería muy confuso y no vamos a avanzar yo no digo necesidad de hacer un departamento de hace 20 años y se está ahorita de hacer un abogado les pediría que lo analicemos con las áreas correspondientes muchos de la mesa no son abogados y creo que sería prudente que tengamos la presencia de algunos abogados para que nos puedan asesorar en este tema nosotros si somos abogados pero si tener un análisis de toda la documentación que nos hagan llegar las argumentaciones aquí son válidas y pueden escuchar pero simplemente no se pueden analizar hasta que no se verifiquen en los documentos y veamos la existencia real y cómo se encuentra la experiencia físicamente en el tribunal y a partir de ahí podemos hacer un análisis sobre qué es la viable entonces falta ¿nos más llena de poder abrir por favor muchas gracias 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 no es muy bien como todos ya me conocen soy la presidencia de la de la presidencia de la presidencia de la presidencia y yo se quisiera los gracias de que ya nos hayan autorizado de que siquiera la Francisco Villa y si quisiera yo sé que están esperando un pero si está bien así como siempre lo hemos dicho si se atora un pedazo hay que darle seguimiento a lo demás yo quisiera que en la otra mesa de trabajo en vez de que dijeran oye oiga ya lo llevo y vamos a empezar no si ya lo tienen a seguirle si no lo tienen por favor profe Carlos sigan con lo demás ya empiecen a abrir nuestras cuentas catastrales porque desde 2019 yo aquí traigo un documento pidiéndole la arquitecta Raquel a este ¿cómo se llama? a catástrofe de que ya no que ya estaba regularizada la colonia y que ya nos abrieron cuentas catastrales y yo les encargo de favor que aunque sea pasado mañana o por otra semana me digan que ahora sí que ya la gente empiece a abrir sus cuentas catastrales y darles seguimiento a lo demás si es que no tiene todavía este dictamen el dictamen tiene tres días que lo recibimos y este se va a someter a la siguiente mesa de la votación ¿sí? buenos días usted yo quería saber nada más en cuestión de lo de la vaca si ya tomando cuenta que ya va a ser precisos de la organización y dar el trámite de los filtros de la propiedad ¿qué probabilidad se habría en lugar de tramitar el título si se hace el programa de inicios que entre mejor a la línea de comunicación si se puede hacer un cambio para lograr el título hacer el título de la vida de la escritura así se podría pero casi es una otra en la zona que se hace bueno en ese momento de la campaña me pasa a empezar con ese tipo de dar en pausa o de la aguantada para ver si está en su lado o no está en su lado o no está en su lado o no trabajamos seis años estudiando eso se hizo el estudio se hizo un dictamen un dictamen de visual de estudios un dictamen técnico de no sé no sé por qué tiene el evento de estudios se hizo se aclaró un dictamen de la semana y llevamos años aclarando ese tema que necesita y a estas alturas convencional o de tener el trámite toda otra vez por lo mismo nos han tenido seis años volviendo a lo mismo y a estas alturas detener el trámite por un tema así se me hace como pues fuera de lugar no sé qué afán se ha detener el trámite de la aguantada o si sacan otro no sé pero eso es creo que ya está más trabajado y volver a trabajar a trabajar porque no tiene sentido yo quisiera pedirles eso un avance también como la señora normal tengo años esperando que me vienen ya ahora sí aquí está para que hagan su pago de la noche patroamericana como lo indicaron ahorita debería la secretaria nada más fumar esas dos colonias para la siguiente mesa de trabajo y la siguiente cita de la de la bien terminando con los asuntos varios damos continuo con la segunda por favor para dar cumplimiento al punto número 15 y último del establecido en el orden del día se deja abierta la fecha para asignar a los integrantes a la siguiente comisión por lo anterior damos capturada la presente sesión ordinaria de la comisión siendo las las otras 12 del día 12 del día del día viernes 19 de agosto de 2022 gracias a todos